Concentración de gas. Tenemos daños estructurales severos en cuatro domicilios. Avenida López Mateos 1309, que aparentemente es donde se da esta acumulación. López Mateos 1311, que también tiene daños estructurales graves. Sobre la primer privada, Choco, en el 106 y en el 108. Tenemos una persona lesionada leve, que fue atendida en el lugar, se niega a ser trasladada a algún hospital. Su condición es estable y pues estamos en espera de que arribe un perito que nos asignó desarrollo urbano para que evalúe de forma más profesional los daños estructurales y cuáles van a ser, pues en este caso las acciones que deban recibir para que estas viviendas puedan ser habitadas de forma segura. ¿Es el único lesionado, comandante? Es afirmativo, es el único lesionado ya confirmado con la indagatoria que hicimos y la revisión de todos los domicilios, es el único lesionado que tenemos en este domicilio. ¿Cuál sería el origen de la fuga de gas? Aparentemente, pues no, es una concentración donde pudiera ser desde la apertura de alguna válvula, desde la fuga del tanque, pero tenemos un tanque debajo de los escobros que vamos a esperar a que 30 kilogramos, todos son cilindros de 30, entonces no tenemos alguna situación afortunadamente mayor y vamos a esperar que nos diga desarrollo urbano y el perito cuál es la situación. Son cuatro domicilios en total. Cuatro domicilios, el más afectado, López Mateos 1309, y los daños es en los patios, afortunadamente eso fue lo que ayudó a que no tuviéramos víctimas mortales, que pues básicamente el daño fue en los patios de estas cuatro viviendas, que son por los vecinos de la parte posterior de aquí de López Mateos. 15 más con daños en vidrios. Aparentemente es correcto, sí tenemos muchas viviendas, como 15, vamos a evaluar bien cuáles son, las que sí tienen los daños en vidrios, pero para el final son daños menores. No hubo daño estructural en tu sesión de una vida. En cuatro, estas cuatro. López Mateos 1309, López Mateos 1311, enfermedad que llevaba a Chocó 106, 68. ¿De sus elementos, hace unos momentos que ocurrió un accidente o hubo lesionado? Tenemos lesionados leves. ¿De los otros no? De parte de bomberos todo estaba bien, pero pues tuvimos un percance ahí con una unidad de seguridad pública municipal. ¿La persona en el sumo de las casas también? Sí, tiene algunas heridas cortantes, de lo propio a los vidrios. Le seguimos insistiendo sobre poder ser trasladada a algunos hospitales, que no es necesario, porque es una situación completamente consciente. La persona no tenemos pues alguna situación mayor y ha asistido por sus familiares.